¿Sabías que el 3 de octubre de 1892, Tenancingo estuvo a punto de desaparecer? Así es, en la noche de esa fecha, las nubes se concentraron como nunca lo habían hecho en esta región, presagiando una terrible tormenta. Se trataba de una tromba, conocida también como cola de agua. En ese fenómeno meteorológico, las nubes se concentran en una reducida porción del cielo, dejando caer su líquido contenido con tremenda fuerza y destruyendo todo lo que haya debajo de ellas. Esa noche, las nubes estaban concentradas precisamente sobre la población de Tenancingo. En el convento del Santo Desierto, Fray Pedro Tomás de Santa María dormía sin saber lo que pasaba, cuando le despertó la voz de una mujer que le decía, Pedro, Pedro, levántate porque Tenancingo perece. Fray Pedro se levantó y corrió a este lugar, hoy conocido como El Mirador, desde donde vio horrorizado lo que estaba a punto de suceder. Se arrodilló y comenzó a rezar, conjurando las nubes que en su mayor parte se deshicieron. El resto de las nubes dejaron caer la tromba en el cerro a cuya sombra se encuentra Tenancingo, provocándole un gran socavón. Pero la ciudad de Tenancingo no sufrió ninguna destrucción. Desde entonces existe la creencia equivocada de que el Cerro de las Tres Marías está lleno de agua y de que un día reventará e inundará a Tenancingo. Así también se cree que quien le habló a Fray Pedro fue la Virgen María. En programmación ... ... Gracias por ver el video.